Saludos desde Acapulco En esta ocasión nos vamos a recorrer algunas calles desde la bajada de lo que es la colonia Palmazola Donde se encuentra la zona arqueológica Vamos a pasar por algunas colonias, algunas calles de las colonias de Independencia, Guadalupe Victoria, Santa Cruz Hasta llegar a lo que es la avenida Constituyentes por donde está la unidad deportiva Vicente Suárez Vamos a andar por algunas calles de Gido y a regresar por calles de lo que es la colonia Morelos Espero les guste este video, se suscriban Es un viaje de 25 minutos más o menos Entonces este... Pues espero les guste Dejen sus comentarios Y trataremos de grabar donde nos digan Ya sea caminando en el auto o en el dron Muchas gracias a todos los que ya se han suscrito y han comentado Agradezco, eso nos anima a seguir grabando para todos ustedes Espero les guste este pequeño recorrido Y en sus comentarios los leo y los respondo Trato de responder a todos Y dejen ahí en sus comentarios que lugar les gustaría que grabase Tengan paciencia porque realmente grabo cuando puedo Entonces tengan paciencia Pero trataremos de hacer todos los videos que nos soliciten Saludos desde Acapulco Y nos estamos viendo, escuchando en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.